Con vecinos de la colonia El Zapatito de la Comisaría de Cocorid, el candidato del PRI a la Alcaldía de Cajem, Ernesto Vargas Gaitán, se comprometió a continuar abatiendo los rezagos que presentan las comunidades rurales del municipio. En las comisarías va a haber mucha atención. Nosotros igual, lo he comentado, estamos terminando nosotros de analizar la pavimentación que vamos a llevar a cabo en las principales rutas de camión, las principales arterias, igual mismo donde haya una escuela que esté pavimentada. Acompañado por el candidato a diputado federal Rogelio Díaz Brown, el candidato PRIista a la Alcaldía de Cajem, señaló que durante sus recorridos de casa por casa, una de las principales demandas de los ciudadanos es la construcción de parques, plazas y unidades deportivas. Las colonias hemos pasado y por el vandalismo han estado desmanteladas y yo creo que hay que volver a reubicarlas y poner seguridad para que no vuelva a suceder lo mismo. O evitar, evitar que suceda. Ante esto yo me comprometo con Doña Chuyita, conocemos bien el parque y cuando menos, lo que menos podemos hacer es ya terminar de completarlo con los juegos que nos está solicitando, con mucho gusto. Con imágenes de Edgardo Félix, Rafael Hernández, Noticias Telemax.